Hola compañero, ¿qué tal estáis? Volvemos a estar con ese auditorio Yo sé que hasta allí subió A ver Completamos la secuencia 7 Creo que era Hicimos una bonita obra de teatro Y a ver, muérete Espérate, un segundito Uy va Me ha hecho fallar Para ayudar al exnovio De la borgia Que se le va un poco la olla Y lo quería matar Y nada, vamos a ver que nos encontramos hoy Por cierto, mira el herrero Tengo la armadura rota Voy a sacar dinero Del banco Ya que estoy Vamos a empezar a hacer cositas A ver Doctore no ¿Dónde está? Leche Aquí Tenemos las mejores ¡Hala! Esto Búsqueda para tiendas Sigo así Me falta Cabeza reducida Ahora que son dos A ver Armadura ¿Qué puedo comprar? Esto 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 A ver ¿Cuántas cosas tenemos en el banco? Bueno, ya tenemos la vida A tope Vamos a retirar dinero 15.000 No está mal Y nada Vamos a ver ¿Qué tenemos de misión hoy? Mapa Todo esto Uy va Muy bien Al revés de lo que quería hacer Sí señor Dándolo todo Fuera Y está Allí Venga Por pata Dame el caballo Anda bonito Creo que tenemos que ir Al palacio Gorgia Ah Pero porque me dio Le pedimos la llave Al Noviete Y nos la dio Sin preguntar Bueno También le salvamos la vida Creo que algo tendrá que ver De salvarle la vida Que me dé la llave Eso Tú no bajes de esas escaleras Tú pega un salto Bonito ¿Por qué haces eso? ¡Ey! ¿Has perdido el video? ¡Yang Depkins de Delft! Ofrecerá una clase magistral Sobre construcción moderna De fuerte ¡Va a ser inadvertido! ¡Va a ser inadvertido! ¡Va a ser inadvertido! ¡Venga Venga ¡Vamos a ir viniendo! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! Uno Otro ¡Hala! ¡Inadvertido paso! Que no te detecten ¡Claro! ¡Claro! ¡Alto! Y un tío aquí Nada más entrar Que no había aparecido Hasta ahora Vale Bueno Un poquito de preocupaciones Absurdas Luego ya Verá A ver Si puedo subir A Las misiones Con el 100% Para subir Allí no Por allí parece Bien Habilidoso Me llamaban El habilidoso Por aquí Imposible que llegue Un segundo Probemos otra cosa El botón verde sale aquí Dame Dame Vitores Anda Así me gusta Grache Mille Ahí va Aquí he disparado Quería robar ¡Uy! Este estaba cargadito Quiero entrar por patas ¡Nuestro amiguito! El esperado alto del castillo En sus aposentos ¡Quitad de en medio! ¡Nos espera nuestro amiguito! ¿Por qué me has cambiado La ballesta Según esto No te ha dado la ballesta Te ha atravesado ¿No? Nada Sufre Sufre Y mata envidia Por cierto ¡Cállate! ¿No es verdad que tengo gente por ahí haciendo misiones? A ver Dame más cositas ¿Dónde vas a sacarte la ballesta? Bonito No Suelta el cuerpo Suelta el cuerpo ¡Róbale! Así sí ¿Ves? Cuando obedeces va todo bien Eso ha sido con efecto y todo A ver si puedo solucionar a ese ¡Uy! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Quiero cuchillo para lanzar ¡Dame vítores! Aquí nos dieron la llave Aquí nos dieron la llave Como que casi prefiero subir escalando Hubiese tardado menos Que hacer toda esta vuelta que tenía que dar hasta ahora Ah, no entró directamente Tengo que subir ahí arriba No lo entiendo No lo entiendo Ordené que trajeran más Cantarela la pasada noche Lo lamento de veras, mi señora El Papa se quedó con toda ¿Dónde está el Papa? Tiene audiencia con César ¡Qué raro! No me dijo que César había regresado Anda golosa, estabas deseando Esa mujer es un tormento Prefería estar en las cuadras Vaya vástagos tiene el Papa A ver, para acá Vale, hop No piensas tirar nada por si te caes Imagínate Aquí A ver Por aquí Un poquito más Muchas veces no cambia la cámara automática Y te vuelves loco A ver Ahora Por aquí Una vuelta Esta no es la prisión Ah, pues da menos vuelta Por aquí al final Para llegar a la prisión Sí Te da tiempo a detectarnos Cuando ya estás muerto Un muerto Antes también Muchos para lanzar Balas Desde aquí va a ser un poquito difícil El darle, ¿no? Sí Ah, bueno Primero no te lo comes Pero... Uy ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? Vamos a ver Te estoy apuntado ¿Por qué no cambias? Ala, a lo bestia Y haciendo ruido Si no salgo yo Buen asesino, ¿eh? Bueno Maestro asesino Casi mientras voy a robar a este A ver si me dan vítores Para la ballesta No, me dan cuchillos y balas ¿A qué quiero balas? Muérete Bonico Que te robe Uy, espérate Mientras tú te mueres Ah, no llego a verle ¿Ya? Ha muerto entre terribles sufrimientos Vale Vale Vamos para arriba Ya sé que es el 50% Lo sé No me falta que me lo recuerdes ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres Mis fondos Mis tropas ¡Todo! Las dificultades financieras Aprietan incluso A quienes poseen ejércitos ¿Entonces me darás tú el dinero? No No lo haré Pues usaré el fragmento del Edén Para conseguir lo que deseo No necesito tu ayuda Eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿Te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? No Tú Vamos, porque iba yo a querer matarle ¿Acaso conspiraba él contra mí Junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades Los asesinos se le mataron ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Ya no decidí atacar Monterriggioni Fuiste tú Es hora de que asomas La responsabilidad de tus actos Dirás de mis conquistas A pesar de sufrir tus interferencias Y tus constantes errores No irás a ninguna parte Tengo el fragmento del Edén No te interpongas, viejo O si no que Te lo he dado todo Pero tú nunca tienes suficiente ¡Mésar! ¡Padre, intenta envenenarte! Nunca tiendes a razones Padre Aún no lo ves Yo controlo mi destino Si quiero vivir Vivo Si quiero coger algo Lo cojo Y si quiero que tú mueras ¡Tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste Que lo había cogido él? César Soy yo Tu reina Eres mi hermana Nada más ¿Dónde está? Un maldito traidor ¿No me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! ¡Vaya familia! No mates a nadie Claro Bien, César Voy a entrar por esa ventana ¡Quiero el fruto! No mates a nadie Pues nada Nadie mataremos ¿Por qué ventana es? Ah, por esa ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! Vale, Hop ¡Es mío! ¡Buena decisión! A mata, pobre Rodrigo Para uno que nos tiene miedo Requiescate, Pache Yo sé Sé Donde va Se va a estar San Pedro El pabellón del patio Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Mile! Vamos Sal del castillo Sin matar a nadie Pues nada Lo que viene siendo Por patas No hace de que dé vuelta No hace de que dé vuelta Es decir Hay una forma más rápida De salir del castillo Que es tirándote por aquí No Sube Nada Que no va a subir Vale, Hop ¡No! ¡No! No Me he dado cuenta Que ya le había dado el botón Cuando le he dado el botón Me he dado cuenta ¡Mierda! Fue una vez Que era salir Por patas ¡Huye! Que no había que pensar nada Ya la basílica de San Pedro Pues nada Para la basílica que voy Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy Que os coméis a la gente Uy va Me ha pillado ¡Espabila! A ver Quiero gente Más gente Por medio Hay que ver el tonto ¿Eh? Hop, hop, hop Hop, hop, hop 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 Ahora dice Ahora dice Le ves Vamos 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 Corre ¿Y ahora qué? Ah, esto aquí Tenemos premio No Claro, claro No pierdas Salud Me lo pone ahora Me lo pone ahora Cuando más lo utilices Me lo pone después de pasar un tiempo Vamos No me jodas Te lo pone después Si utilices el fruto de Zedem Pierde salud No me lo pongas antes Deja que pierda la salud Tranquilamente Luego ya me lo dices ¿Se quedan medio tonto? Menos mal que no sabéis nadar Bueno, están las ejleras allí Pues ya tengo mi fruto Mira, hoy vamos por las misiones de 50% Rodrigo Borgia ha abierto ¿Y César? Envenenado, pero bien No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan Estas semanas son vitales Si me ayudáis, podré darle caza Mi gente patrullará a la ciudad Pero hace falta un ejército Tenemos un... Vale A ver, para arriba Debéis encontrarlos Están en todas partes, pero en ninguna No me importa cómo lo hagáis No podemos hacerlo solos, señor Debe ayudarnos Estoy enfermo, idiotas Mi queleto llegará pronto con mis ejércitos Y veréis cuán rápido los asesinos caen Sigue engañándote, César Hola ¡Guardia! ¡Es brujería! Por favor Yo no sé cómo se elimina a gente con esto Ah, reduce la distancia ¿Y para dónde ha salido por patas? ¡Hala! ¡Pegase entre vosotros! ¡Más muertos! A ver que pilla el de allí también Ay, que me he quedado tonto Y mi vida se recupera sola Si mal me he fijado, claro Sí A ver A ver Esto no le voy a pedir Es decir, los más cerca tengo Y no los voy a matar Ahí va Otra vez borracha por los suelos A ver si puedo matar a este por lo menos A ver, no, que no se recupera mi vida Claro, ahora viene esto a pegarme Ahora viene esto a pegarme ¿Estaba pensando yo eso? ¿Estaba pensando yo eso? Vale Vale Solo queda el de allí Pues no sé qué le vende bueno al fruto En serio No había condición para conseguir el cien por cien Un cardenal ha revelado Sin querer Que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla El cardenal parte esta noche para su reunión Iré detrás de él Vale Vale Estoy en la zona marcada A ver Aquí no pasa nada Solo tengo ese grupo de guardias Ah, si estoy subiendo no puedo utilizar el fruto Vale Anda, venid aquí Porque vais a tardar mucho en mataros Ahora, vale Estoy aquí ¿Y aquí qué? Mirale No me ves No me estás viendo Ahí va Que soy alguien conocido Mierda A ver Bueno, no se va a recargar Lo que tarda en recargarse la salud cuando le da la gana No se va a recargarse la salud Este sigue ahí parado Está dando una jaqueca a ser fruto Vale Vale Mientras se va recargando mi pequeña salud Uníos a mí Y recuperaré Roma Hemos decidido Hemos decidido elegir a Della Rovere Para el papado Lo siento Pero yo pagué Por tu nombramiento Roma no es la misma Que antaño El dinero de los Borgia Está manchado Lamentaréis esta decisión ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre Pero cuando le necesitas Se vuelve contra ti ¡Guardias! Ahora A por ello Espérate Junto a estos majos Aquí O es que si no Me hacéis perder mucho tiempo ¿Ya estáis todos? Venga Venga Ir juntándoos aquí en medio Nos están pegando Vale A ver Que os pille lo blanco Ahí Venga Junto a estos majos Junto a estos majos Junto a estos majos Junto a estos majos Uy Que me pillas Uy Que me das con el tiro Hala ¿Estamos todos? O casi Venga ¿Quién más? Parecemos bobos aquí corriendo entre nosotros ¡Hala! ¡Hop! 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 ¿Quién más quiere que mate? Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados Frente a la puerta principal de Roma Reúne a los asesinos Nos enfrentaremos a él Todos los caminos llevan a él Ven aquí César Mata a los hombres de César Venga Aquí todos juntos De la mano Creto matas brutos completado ¿Alguien más? Estás pegando a mi hermana Bonico Eh, 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 eh No te pases, eh No te pases Dale fuerte Venga, toma Un poquito de fruto Me parece que tenéis hambre Te está acojonado Te pon las armas De Sartborgia Las tropas de Mikeleto Se están concentrando Tomaremos de nuevo mi ciudad De una vez por todas Esta ciudad ya no te pertenece Por orden del Papa Julio II Quedas arrestado César Bortia Por los delitos de asesinato Traición E incesto No Incesto No Esto no acaba así Ninguna cadena me retendrá Yo no moriré a manos de los hombres Fue la forma en que lo dijo Ninguna cadena me retendrá Si tanto te preocupa Hay un modo de averiguarlo No Es demasiado poderoso Debe quedar fuera del alcance del hombre Qué lástima Esconder una obra maestra Donde no pueda verse Pero ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme Es un poquito adictivo, ¿no? Parece César tenía razón Debo marcharme ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar Con o sin mí ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol Tene Un regalo Si es un adiós Guárdate el dinero No lo quiero Nos volveremos a ver Tienes mi palabra Buena fortuna Mi querido amigo Y acepta el dinero Con tu escaso peculio Lo necesitarás Mi patrón está arrestado Es cierto Si, puto amo de Roma Estoy dando dinero A todo el que veo Vale, pues secuencia Secuencia completada ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Dónde coño me han llevado? ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditor Me trajo Vamos Uy ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! A ver Está tocado Está tocado ¡Oi va! ¿Por qué me ha tirado un cañazo a mí? Necesito munición Bueno Hasta aquí el episodio de hoy Hemos completado Secuencia 8 Ya los boss Ya no tienen poder en Roma Es mía Para un maestro asesino Eso es mucho Y nada Nos queda este episodio Que no sé si será muy largo Pero bueno Ya veremos Por todo lo demás chicos Como siempre te digo Like favoritos Si queréis Y si os suscribís Lo agradezco bastante Bueno Nos vemos en el próximo asesinato Que será el de Cesar ¡Adiós!